El Ayuntamiento de Almería ha mantenido recientemente una reunión con la Delegación General de Costas en la que han fijado que antes del verano tendrá lugar la fecha de la firma del convenio que permitirá la ampliación del paseo marítimo. Se trata de unos trabajos que esperan comiencen en el tercer trimestre del año para que el próximo verano ya estén listos. El Teniente de Alcalde Miguel Ángel Castellón destacaba que es una obra de financiación conjunta entre las dos administraciones, local y central. Con la idea de que la obra se pueda iniciar una vez que termine la temporada de playa, sobre todo pues no incordiar mucho en esa zona porque las obras van a ser bastante voluminosas. Ya estábamos negociando con la Delegación General de Costas, como financiamos la actuación porque la parte del Ayuntamiento se ajustara más bien a lo que tenemos que poner este año y que el resto lo pusiéramos el año pasado. Se acepta por parte de, tenemos que hacer una modificación en el convenio, en el borrador inicial del convenio y ya le digo que antes del verano podremos tener esa firma entre la Directora General y el Alcalde. Desde el consistorio destacan la importancia de este proyecto que proporcionará una nueva zona de expansión y de ocio para la ciudad.